Lo que en este día nos preocupa, de manera inmediata, vamos a ver la imagen del señor presidente Luis Abinader, que ganó la confianza del pueblo casi con el 53% de los votos emitidos el 5 de julio de 2020, en primera vuelta, está caliente con el pueblo. Yo vengo de la calle, caminé, estuve preguntando, tengo la semana entera preguntando, incluso a los dirigentes políticos del PRM, a los aliados. Sectores de la base del PRM, con quien tengo contactos directos, por ser yo un dirigente y un cofundador del PRM, se comunican conmigo, se desahogan conmigo. Entonces, tanto las grandes masas, los millones de dominicanos desposeídos, siguen a la espera del bono navideño. Nadie lo siente por ningún lado, nadie lo siente por ningún lado. He preguntado, he preguntado a cajeras de centros comerciales, he preguntado a conductores, a dirigentes, a personas de las bases del PRM, al pueblo, a los desposeídos, que si ya han recibido el bono navideño, prometido por el señor presidente Luis Abinader, y hasta la fecha, todos dicen que están sorprendidos y que no saben, ya hoy es día 22, viernes 22, mañana estamos a 23, y el 24 es la fecha en que tradicionalmente los dominicanos tenemos la cena navideña, de la noche buena, el día anterior a las navidades, que hay mucha gente que tiene ese error todavía. El 24 no es el día de la navidad, es la noche buena anterior al día de la navidad, que es el 25, y se va a celebrar el próximo lunes. ¿Han sentido ustedes los bonos navideños? Como yo no soy, gracias a Dios, un desposeído, a mí no tienen que rendirme cuentas, para nada. Acostumbraban antes, algunos dirigentes, a poner en mis manos algunos bonos para los compromisos políticos que uno tiene con gente que uno lleva a votar, lo cual es absolutamente cierto, pero no tengo ni que decirles, a mí me consideran alguien que hay que aislar, y me da igual. Ay, pero miren, se me iba a pasar a agradecer al diputado Félix Michel, de la circunscripción número 3 de Santiago, de Fuerza del Pueblo, el único, el único político, el único funcionario que tuvo presente a nuestro humilde nombre, y nos envió un exquisito, excelente presente navideño, para su posterior degustación. Félix Michel, Fuerza del Pueblo, gracias siempre por tu caballerosidad, y por tu seguimiento a nuestra labor, a nuestro trabajo aquí, a nuestro programa. Oiga bien, el único, yo no ando pidiendo, una gente tan rosca, izquierda como yo, mejor que ni me regalen, para no tener ni que agradecerlo. Si creen que con esto me van a mandar a callar con regalos, mejor que se queden así, que yo tengo con que comprar, yo no soy boltero, por eso no saco los billetes. No, el mello siempre, una gente, el mello con lo que le dan al mello tapado, dime tú, algo tiene que dejar de caer a uno, por lo menos. Pero nada, tomándolo ya en serio, gracias sinceras a Félix Michel por su presente, y lo digo claramente, el único funcionario, en República Dominicana entera, el único que se recordó de uno, fue el diputado Félix Michel. ¿En qué parado el internet? ¿No va a ver? Que tiene un problema. Ah, pero será, es a la franca que al mello lo... Ah, pero señores, estoy tomando medio chiste, para no comenzar a pelear. Dirá uno, ah, pero no es peleando que usted está, el hecho que usted no diga palabrotas, es mejor que las dijera a veces y que no sea tan incisivo. Ojalá que no sea COVID, porque tengo dos días con la garganta que parece un solo de guira tocado con un tenedor. Ya se pueden imaginar, tengo la garganta como un guayo. Los viejos como que no se pueden mojar con una llovisnita. En estos días me cayeron unas llovisnitas, pero antes uno amanecía tocando serenatas, y llegaba casi con la claridad del sol a la casa y no le daba nada. Y ahora, óyeme, con una brisita ya uno está acostado. Ah, o tienen fiesta ustedes. Se van temprano, ¿eh? Ustedes. Miren, realmente lo estoy tomando hoy medio a chiste por ser el día previo. Bueno, previo no, faltan dos días para la noche buena. Pero no hay, no estoy diciendo que no estén llegando los bonos navideños. Posiblemente estén llegando. Pero todos aquellos a los cuales les llegaban se han quejado, los conocidos. He escuchado, he visto en redes sociales, en muchos grupos en los cuales estoy por asuntos periodísticos y por asuntos políticos, todo el mundo se queja de lo mismo. Y será entonces, ¿dónde? En Inespre, en los centros de Inespre, que estarán cogiendo los bonos para que los pasen y compren. O sea, es una pregunta, un ejemplo que estoy poniendo. Porque he preguntado en las grandes cadenas de supermercados y las cajeras, que acostumbro a ver casi siempre porque compro de manera consuetudinaria, me dicen, Don, por aquí no han pasado el primer bono todavía este año. Oígase bien, eso me lo dijeron todavía anoche. He preguntado casi todos los días. Anoche, estábamos a 21, sigo haciendo la pregunta y me dicen todavía nada, nananina. Entonces, ya no hay tiempo, incluso ni siquiera para fines logísticos, de entregarle a las personas los bonos navideños, a menos que se estén quedando con ellos algunos para fines de campaña política, que lo único que va a lograr es sacar a todo aquel traicionero del poder.